Lucharé por tu amor cada segundo, porque caminar juntos, tú y yo por siempre, fuese lo más maravilloso del mundo, ¿verdad? Entonces, mi amor, por cada rosa que me encuentre, te la dedicaré a ti. ¿Y sabes qué? Si no me encuentro ninguna rosa, además yo ya tengo un jardín para ti. Específicamente para entregártelo en tus manos. Este jardín que yo tengo, mi amor, es un jardín solamente para ti. Algo especial e increíble, mi amor. Junto a mí quédate, porque no habrá obstáculos, claro que sí habrá, habrá muchos. Pero te prometo que los superaremos juntos, te prometo que junto a ti, yo me quedaré. Cada segundo, cada minuto, cada pétalo de las flores del mundo. Y si no las hay, yo me encargaré de que las flores sean infinitas. Infinitos campos de flores hermosas, solamente para entregártelas a ti. Cariño, te amo, te amo mucho. Superaremos todo y verás que juntos, mi amor, por tu amor lucharé.